¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos podrían ayudar a deshacernos de los zombies para que podamos seguir con el rodaje? No se preocupen por el dinero, yo me encargo ¿Vale? Mel Bidson, ¿no? ¡Ay, sí! Sería genial tener otro... ¿Esto qué es? ¡Compre este puesto de moda adicional! ¡Wow! ¡De moda! Vale Pues voy a comprar otro ataúd Genial Oh, y tengo para comprar otra cosa Pues... Voy a comprar este puesto de moda adicional, ¿vale? Para tener dos de cada cosa Vale, y tengo 700 que puedo mejorar Algo ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué mejoro, qué mejoro! ¡Una taza! ¡Qué chulo! ¡Máquina de Formal veloz! ¡Ok, Eddie! Baña a tus zombies en Formal más rápidamente Con esta magnífica máquina de Formal... ¡Ok, Eddie! Pues ya está ¡Continuemos! Puedes usar complementos mientras atiendes a tus clientes zombies Cada objeto tendrá un efecto diferente sobre los zombies De momento solo hay un complemento desbloqueado A medida que sigas jugando desbloquearás más Vale, ¿y esto qué es? ¡Pas pum! ¡Sumpe pumie! ¡Pum! Vale Las actrices son superestrellas impacientes Y escandalosas Siempre consiguen lo que quieren Incluso cuando no se lo merecen Vale, ¿y esto qué es? ¿What the fuck es eso? ¿Qué he hecho? ¿Hola? Vale ¿Qué quieres? Esto Vale ¿Vale? Preciosa ¿Vale? ¿What the fuck? Tienes que tomar dos dosis Imagínate si estás mal o no ¿Vale? Ve ahí Y tú Ponte aquí Lo que pasa es que voy muy lejos Eh, ¿Vale? Eh, what the fuck? De vez en cuando entrarán mayordomos zombies en la sala Zúrralos Y ayudarán a Bonnie A partir las Eh, del siguiente nivel Ah, vale Eh, a verlos Ah, vale Aquí Dale, golpeale Golpeale Genial Vale Okedy Okedy Vale ¿Qué quieres? Esto Y tú ¿Quieres maquillaje? Okedy Preciosa ¿Vale? ¿Esto qué es? Explora la ropa y encuentra la que el zombie prefiere What the fuck Eh, hola Vale Genial Vale Vale Pues tú aquí Y tú aquí Pum pum Métete aquí Ponte aquí Vale Genial Llegamos al objetivo Vamos Vamos Y ya está todo limpio Bien Uy No pasa nada Ya después lo haré yo Fuera de cámara El experto Vamos al siguiente Me gusta mucho que esto Lo de atrás Y lo de continuar Es un ataúd ¿Vale? No me habías fijado hasta ahora ¿Vale? Y bueno Tengo mil La verdad es que esto ¿Y por qué me vale este? Tres mil quinientos What the fuck Oh my gosh Puesto de moda exclusivo Vale Pues lo compro Puesto de maquillaje Cheap Maquilla los zombies más rápidamente Con este puesto de maquillaje Mejorado Ok Ok Voy a tener uno de cada Así más o menos mejorado Bien Pues continuemos Vamos Vale Aquí ¿Vale? ¿Vale? Dios Vamos a limpiar esto Por favor ¿Vale? Listo Vamos 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 Me gustan mucho Los sonidos que hacen Eh Aquí Esa pierna Oh Uy Casi se me acaba el tiempo Vale Limpia eso Por favor Vale Esta necesita bastante Vale Y vale Vamos Aquí Eh Limpia el ataúd Haciendo click En todos los bichos Y en la suciedad Algunos elementos Nequieren más Que un click Ok Ready Vale Vale Este pie Y este Listo O sea Tengo que limpiarlo ¿En serio? Que asco Vale 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 Vale, tengo 2000 Así que voy a mejorar La otra La otra Ya que me salen 500 Voy a mejorarlo todo Y esto sería Vale, ya no tengo más money Ok, bien, bien Está quedando bonito, me gusta Continuemos Esto no sé para qué es exactamente Pero bueno Vale, a los humoristas Les gusta pasárselo bien incluso fuera del plató Pero como muertos vivientes Prefieren despertar a otros zombies en serie Ah, vale Ya lo aprieta Estupendo Eh, quieres colorete Vale ¿Qué quieres? Con esos pasos Vale Vamos allá Corre, corre Vale Los que sean automáticos Los hace el mayordomo Y los que son Que tengo yo Que estar haciendo el minicuego Lo hago yo Vale 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 Esto está muy sucio Ok Y ya esto por favor Vale Vale Vamos allá Vamos allá Colorece Vale Estupendo Le damos aquí Le damos aquí Ok Estupendo Vale 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 Ya Ya Ese sonido Que hace Que risa Vale Vale Genial, llegamos al objetivo. Ok, no pasa nada, ya fuera de cámara, ya fuera de cámara me pondré a conseguirlo, vamos al siguiente día, vale, tenemos mil, vamos a mejorarlo. Camilla cómoda, con el confort extra que ofrece esta camilla, los zombies tardarán más en reanimarse. Genial, estupendo. Y esto vale dos mil. Vale, genial. Y de momento tendremos dos mil, ah, perdón, mejora el ayudante. Vale, ok, di, estupendo. Pues continuemos. Vale, parece que nuestros amigos de la estrella podrida han perdido algunos de sus preciados rollos de película. Vamos a buscarlos. ¿Cuántos exactamente? Cinco, vale. Oh, aquí hay otro. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde hay otro rollo? Aquí. Y aquí. Genial, ¿ya los tengo? Estupendo. Perfecto y maravilloso. Perfecto y maravilloso. Vale. Vamos, vamos, vamos. Oh, Kevin. Vale. Genial. Genial. Eh, voy a coger a ella. Tengo que limpiar esto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Limpiar eso, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Echa un cachetón fuera. ¿De qué vas? ¿Quién eres tú? Vale. Vamos allá, vamos allá. Bien. Y tú vas para acá, tú también. Pum, pum, pum. Vale. Tengo otro ataúd, por favor. Estupendo. Genial. Llegamos al objetivo. Tica, tica. Ahí. Vale. Vosotros dos fuera. Tica, tica. Tica, tica. Tica, tica. Tica, tica. Ok. Vale, y vamos al último día de los estudios de la estrella podrida Vale, tengo dos mil Comprar esta máquina de forma adicional Voy a mejorar al mayordomo Enseña al mayordomo zombie a limpiar los puestos sucios ¡Hombre! ¡Hombre! Eso sería genial ¡Estupendo! ¿Y este qué es? ¡Ah, vale! Para ayudante de las camas ¡Oh, que di! ¡Oh, que di! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vale Vale, tengo que limpiar eso Sal, este o lo que sea ¡Vamos! Vale Aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vimpia esto, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y colorete Vale, hay que limpiar esto por favor, vale, estupendo, limpia eso, anda por favor, vale, esto y esto, genial, llegamos al objetivo, vale, 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 ahí con todo el pecho fuera, vale, colorete, listo, uy, por poco, vale, vale, esto es el minijuego, haz click en un zombie para atizarle, golpea a los zombies en el orden que aparece arriba y recibirás más puntos, madre mía, vale, el viejo, la tía y el sheriff, el viejo, la tía, el sheriff, vale, el sheriff, el niño, el sheriff, el niño y el tío, ¿dónde está el tío? Aquí, el sheriff, el viejo, el niño, ¡no! Me equivoqué, el sheriff, la tía, la tía, el niño, el niño, el viejo, el sheriff, el viejo, el sheriff, el niño, el niño, vale, el viejo, ¿el niño? La tía. La tía. ¿El sheriff? La tía. No, ya se acabó. Después de mucho lidiar con los muertos, el matrimonio pone rumbo a otro puerto. El bistro, el carnívoro, tiene su historia, que ambos conservan en la memoria. A ver, ¿ya está? ¿La acabo de edad? Vale. Vale, bistro, el carnívoro. Ok, lo vamos a ir dejando por aquí, ya fuera de cámara, intentaré conseguir, pues, el ataúd o la tumba plateada, ¿vale? Y ya, en el siguiente capítulo, iremos a un nuevo sitio, llamado bistro, el carnívoro. ¿Ok? Así que eso es todo por hoy, amigos. Bye, bye.